Estamos de regreso con más de nuestro programa y hoy lo vamos a cerrar con broche de oro este día con Lion King, tenemos música, ¿cómo vas? Muy bien, muy contento de estar aquí en el canal. ¿Tienes de Quevedo? Sí, de la ciudad de Quevedo. A ver, cuéntame, ¿por qué eres Lion King? Pues ese nombre artístico nace de que me gustaba el baloncesto. ¿Ya? Entonces yo tenía un jugador que admiraba, llamado LeBron James, entonces decidí ponerme algo que me recordara mi pasado. Entonces dije, voy a ponerme Lion King y así fue como empezó esto. Ah, mira tú, fue tu inspiración. Bueno, y me dices que cantabas música urbana, pero ahora has cambiado un poco. Sí, por lo general me gustan hacer diferentes tipos de fusiones entre géneros, mezclas, así. Entonces hice un electro mambo y esto fue lo que salió de ausencia de olvido de un tema con su energía, todo esto, así. Para olvidarlo todo. Olvidar el mal amor. Ok, oye, ¿te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo es el contacto contigo y con la gente? En las redes sociales, en YouTube, Lion K, Facebook, Lion K, Instagram, arroba, Lion K, guión bajo, oficial con los F. Perfecto, entonces, ausencia y olvido nos vas a cantar hoy. Sí, ausencia y olvido. ¿Para bailarla? Sí. ¿O para llorarla? Para bailarla. Ah, bueno, dele, entonces, ausencia y olvido.